Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de lo que ha sido la primera sesión legislativa de este año 2007. En carácter de extraordinario ha sesionado el Parlamento Tucumano. Los legisladores sesionaron para imprimir más cambios en la organización judicial. Además de la re-reforma del Código Procesal Laboral, el oficialismo impulsó la división del Ministerio Público en un órgano para la defensa y otro para la acusación. También vamos a hablar de nuevas historias que van a sorprendernos en la pantalla grande. Una película candidata a los Oscars, un thriller psicológico, terror, drama y una historia épica protagonizada por Matt Damon son las propuestas para este jueves, día de estrenos. Con estos y otros temas vamos a estar a partir de las 8 de la noche como siempre en División Noticias por Canal 8. Los esperamos, gracias. ¡Gracias!